¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a este asunto de radio por internet, no me gusta aquí la pantalla, mira cómo quedó pero bueno, bienvenidos a este asunto de radio por internet que se llama El Vórtice y que se transmite todos los lunes a partir de las siete de la noche, más menos, y los jueves a partir de las tres de la tarde, igual más menos. En esta ocasión tenemos al buen Jan, cineasta, de apellido ciertamente complicado, cuando menos para mí, entonces bueno, ya queremos que él diga su apellido, a ver, adelante. Hola, ¿qué tal? Es Sven Chichovsky. Ok. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué. Estamos con un par de chelos para... Ándale, o a lo mejor, a lo mejor la vieja técnica de ponerte ahí el lápiz en este, en la boca, ¿no? A ver si, a ver si así. Pues bueno, eres, eres cineasta, y como cineasta, te pediría que para iniciar el programa, hicieras como el, como el storyboard, más o menos, de tu vida, hasta los dieciocho años, o hasta un poquito antes de que entraras a la carrera de, de cinematografía, en la WAP. ¿Cómo te describirías en este, en esta película? ¿Sería de ciencia ficción, de romance, de comedia, aventura, de todo un poco? ¿Qué sería? Échale. ¿El storyboard o con dibujos? No, no, así, así, échale. Sí, bueno, el storyboard es con dibujos, así, un boceto ahí nomás, y lo que estaba ocurriendo. Cuéntanos. Ya me saltaron, ya me saltaron. Quedó impactado, ahí viene, ahí viene, ahí estás, ahí estás de regreso. Te perdimos un momento. Y tu micrófono está apagado. Tu micrófono está silenciado, ciertamente. Ya saben lo que es lo, con los digitales que te hacen honestas bromas, pero. Ahí estás. Ahora sí. Entonces, ¿quién es Jan? Hasta los 18 años. Sí, pues yo nací acá en México, en Puebla, este, estuve aquí como a los cuatro años. Creo que perdimos tu audio otra vez. Sí. Ahí tenemos. ¿Censura? ¿Va a hablar de Gilberto Lozano, de quién? Esperemos que vea dos, tres nombres importantes. Sí, hay algo ahí con la transmisión, el micrófono. Exacto. No sé, este, Carlos, si nos ayudas, ¿qué sugieres? A ver, ahí estás, ¿ahí ya tienes audio? Sí. Ajá. Bueno. Ahí estás. Me dio malo el internet. Este, bueno. Pues entonces yo nací acá en Puebla, en México. A los cuatro años me voy a Polonia con mi mamá, mientras mi papá se iba a hacer un doctorado en España. Y bueno, ahí viví de los cuatro a los nueve años, ahí en Polonia. Visitaba de vez en cuando mi papá, pero digamos, pues los recuerdos de la infancia, pues vienen más que nada de ahí, de Polonia, con mis abuelos, con mis tíos. Otra vez, otra vez te nos fuiste. Sí, otra vez fue el audio. Creo que es una película de suspenso. O una película muda, a lo mejor. ¿Ah, ya? A ver, ahí estás. No sé si quieras, en todo caso, pues a lo mejor apagar tu cámara, quizás se utilice un poco menos de recursos. Y a ver si lo logramos. ¿A la cámara? A ver si funciona. Sí, lo que a veces le da prioridad más a la cámara que a mí. Ahí te escuchamos. Adelante. Ahí te escuchamos. Adelante. Además, pongo otra vez los audífonos porque no escucho nada. Ok. Sí, bueno. Ahí estás. Ahí estamos. Sí. ¿Dónde me quedé más o menos? Este, tu papá estaba en España, estaba haciendo un doctorado. Ajá. Estabas contigo, pero bueno, hay algunos recuerdos vagos, ¿no? De la infancia. Comentado. Sí, pues los recuerdos de la infancia, pues principalmente son de ahí, de Polonia, con mis tíos, con mis abuelos, con mis primos. Este, yo iba de vez en cuando a visitar a mi papá. Y ya a los nueve años me regreso a México, pues hablando español medio chistoso, pero ya al poco tiempo ya otra vez este, lo recuperé. Luego, pues ya entré a la escuela acá en México, a la primaria, pues luego a la secundaria. Ya empiezo a ser los amigos que continúan siendo amigos hasta la fecha, todavía. Y bueno, en la, pues ya en la prepa, entro a una prepa de la boa, y este, pues yo como que estaba interesado un poco en la biología, en los animales, en los reptiles. Me gustan mucho los reptiles. Está conmigo una iguana que lleva con nosotros como 15 años. Todavía sí. ¿Cuánto vive una cosa de esas? ¿Cuánto vive una iguana? Pues según yo vive más o menos eso, porque no quiere irse todavía. Ok, ok. Entonces, pues yo estaba todavía como medio inseguro de si sí, biología. Y ya en la prepa, pues tengo las fases de biología y pues me doy cuenta que la verdad no me gusta, ¿no? Que es este. Pues a ver de los animales. Más que no es como de mi interés. Y pues ya me quedo un poco en la incertidumbre. Y bueno, pues desde siempre yo creo que me ha interesado esta onda de agarrar la cámara. Dice mi papá que, bueno, de mis películas favoritas de toda la vida, desde yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, que fue Jurassic Park. Pero, pues como me gustaba tanto, mis papás me compraron ahí muchos dinosaurios de juguete. Y decía mi papá que yo me ponía a jugar con ellos como reescenificando las escenas de la película, ¿no? A los 12 años me regalaban mi primera cámara. Una de estas Handicam de Sony. Y pues con mis primos, empiezo más que nada con mis primos y mis amigos del... Pues acá de Por la Casa, pues empiezo a hacer como según mis pelis, ¿no? Y pues como que siempre estuvo muy presente ese interés por el cine. Y de hecho, pues fue idea de mi papá cuando me preguntó que qué quería ya estudiar para la uni. Pues le dije, pues ya no sé, porque Biología ya vi que no. Y pues me dijo, oye, pero no has pensado en cine? Y yo la verdad, pues ni sabía que el cine era algo que se estudiara, ¿no? Y pues me dijo, pues ajá, pues me dijo de esta escuela de... Entonces era el CUEC, el nombre, el CCC. Y pues ya me puse a investigar, dije, a ver, pues ahora le voy a intentar. Y lo volvimos a perder. Es emocionante. Se le corta cuando viene lo bueno. Exacto. Sí, y aparte hubo un momento ahí en el que se desconectó, ¿cómo se llama? Sus manos libres, entonces también el audio no fue tan bueno. Pues no sé, digo, cuando antes de entrar al cine, ¿no? Bueno, este, mejor dicho, antes de entrar a esa carrera, ¿no? Y ya tienes como cierta práctica con esto que hacía con los dinosaurios, a esas... Bueno, ¿ya se escucha? Ah, dale. Ya, ya, otra vez. ¿Dónde me quedé? Este, cuando fuiste con tu, cuando tu papá se fue a España. No, eso ya pasó. No, 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 ya estabas en esa decisión. Ajá, pues entonces empecé a investigar. Ya. Qué barbaridad. Te volvimos a perder, Jan. ¿Qué hacemos, Carlos? ¿La relanzamos por Messenger? ¿Crees que sea más sencillo? El 6 va a ser más estable, yo creo. ¿Cómo ves? Esperamos indicaciones en cabina. Bueno, bueno, bueno. Ahí estás. ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Ya sé por qué se pierde. Cada vez que me llega un mensaje de WhatsApp o de Messenger, se desconecta. No sé por qué. Ah, ok. Pero, sí, entonces intentaré, pues, no recibirlos. Bueno. Si tienes manera de eso, porque si no, intentamos hacer una conexión por Messenger, quizás sea un poquito más estable. No sé cómo veas. A ver, yo creo, es que me estaba preguntando unas cosas una persona. Pero, a ver, lo dejo en stand-by. Lo dejo en stand-by y, pues, ya, yo creo que ya. Va, va, va. Sale. Va. Este, ajá, pues, empecé. El cine es tuyo. Sí, pues, en ese punto, ahí todavía como que decía, a ver, lo voy a intentar. En la prepa, este, hice algunas cosillas con los cuates. También algunas cosas por mí mismo. Hacía animaciones con este, con Legos, que siempre me han gustado los Legos. Siempre han sido como mi juguete de toda la vida. Y, este, y hacía como algunas animaciones. Y, pues, ya, llegó la hora del examen de admisión. Hice el del CUEC. Hice el del CCC. Hice el de la UAP. Y el único al que logré entrar fue el de la UAP. Y dije, pues, órale. Pues, ya. Entonces, yo fui, yo entré a la segunda generación de cine de la, de UAP. De esta escuela que se llama ART. Que es Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Y, este. Ok. Y, pues, ya ahí, pues, ya, actualmente ya acabé mis materias, pues. Ok. Con todo esto que, que de alguna manera has, o hiciste, ¿no? Antes de incluso entrar a la carrera, ¿no? Que tenías tu, tu Handicam de Sony. Y, este. Y, bueno, ahí con tus cuates de la prepa que hacías cosas. Cuando entras a la universidad, cuando entras a la carrera. Y, y. Empiezas a, a llevar ciertas materias. Había algunas cosas que. Pues, de alguna manera ya sabías. Como, como empíricamente. Había cosas que decías. No, eso ya lo hice. Uy, no. Pues, ¿qué me platicas? Y, con los dinosaurios. O sea, hice esto y esto y esto. Híjole. Pero, la verdad, muy poco. O sea, la verdad. Por ejemplo, antes de la carrera. Tomé un diplomado. De, de cine. En esta escuela que se llama Cinearte. Este. De un año. Pues, la verdad, bastante completo. Este. Pero, pues, yo, la verdad, entré así. Como pensando. Ay, pues. Yo ya sé un chingo de cosas, ¿no? Pues, ¿qué me van a enseñar? Y, no, hombre. Pues, ahí ya fue. No, pues, esto y así bien menso. Al chile, pues, no sabía nada, ¿no? Y, este. ¿Qué digo? Pues, es. Fue bueno, como. Darse cuenta de la. De la ignorancia de uno, ¿no? Así uno llega diciendo. Como, no. Pues, a mí me gusta tal director y tal. Y, y ya, pues, otras personas te, te dicen. Te dicen, pues, 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 ¿qué crees? Que este cuate tiene fallas aquí, 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 ¿no? Pero, bueno. No sé. ¿Cómo ves? Lo intentamos por. Por este. Yo creo que va a haber menos. Menos interrupciones. Porque sí, el. Quienes gustamos del cine. Y para empezar desde afuera. Ya, ya lo vemos. ¿Ya se perdió otra vez? Sí, se volvió a perder. Entonces. ¿Cómo ves? Lo intentamos. Lo intentamos, este. De la otra manera. Órale, si quieren, sí. Sí. Va que va. Entonces, nos vamos a desconectar, amigos del Vórtice. Pero, ahorita, no nos tardamos. Un par de minutillos, nada más. ¿Va? ¿Te parece bien, Carlos? Carlos. Gracias. 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 Perfecto, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el vórtice, tratamos aquí de recuperar la plática con Jan, cineasta poblano, estábamos justamente en esta etapa de su vida donde dice, bueno, pues ya estoy aquí en cine, aunque ya habías hecho algunas cosas, pues, como hobby, nos contabas del diplomado este que estabas tomando, lo que habías aprendido, que dices, no, pues sí, y nos decías justamente de los directores, que seguías a ciertos directores y de repente alguien llegó a decirte, y en ese momento se cortó. Entonces, cuéntanos, ¿qué te decían acerca de esos directores? No, pues yo no llegaba así como de, no, pues tal director que me gusta, ¿no? Y pues las mismas personas te contaban de otros directores que tú ni encuentras, no conocías de festivales, de películas, este, y así, pues ya ahí uno se daba cuenta como de lo poco que sabía, incluso a pesar de que tomé ese diplomado, pues ya al llegar a la carrera, aún así pues llegué bien menso, la verdad, ¿no? Así para uno, creo que es un poco parte de esta, pues, arrogancia de la juventud, ¿no? Sí, claro. De que uno va a entrar como siempre a algo nuevo, y este, y digo, creo, a mí la verdad se me hace padre, se me hizo padre como entrar así y darme cuenta que al contrario, que lo que sé es en realidad muy poco, ¿no? Pues pues ya nos hicimos como una bolita, que hacíamos los ejercicios de la escuela, puntos, y ya pues además de hacernos buenos amigos, pues ya nos hicimos como el grupo de trabajo recurrente, los hemos llamado los cucarachof, este, y pues ya comenzaron a llegar los primeros cortitos, años, luego en cuarto semestre fue el proyecto más grande, que era hacer un portometraje con los de la generación de arriba, este, se metía un guión, unos guiones a concursos, se escogían cuatro, este, y ya se producían, ¿no? Y pues ganó un guión de un cuaterío, miembro de cucarachof, y se, y lo produjeron los de, los de la primera generación, y bueno, pues fuimos a grabar a Zacatlán, este, y terminó siendo un largometraje, ¿no? Pues el guión originalmente tenía como unas 22 páginas, 24 páginas, pero al ver el material, pues resulta que te, que nos daba una edición de hora y media, aprob, ¿no? Y pues fue, eso la verdad fue muy bueno. ¿Cómo? Sí que fue muy, muy, este, sorpresivo, o sea que no lo hayan pensado como largo y salió. Sí, además pues fue como muy padre, ¿no? Porque pues durante los semestres que llevábamos en la escuela, pues nos habían dicho como de, no, pues para hacer un largometraje, pues se necesita, este, aplicar al in-cine, o aplicar a no sé qué estímulo, o está esta convocatoria, y pues creo que eso de cierta forma es falta un poco, porque pues te enfrentas a los que recurrentemente se ganan esos, muchos apoyos, ¿no? Pues que son los, ya, directores, este, bien establecidos, ¿no? Con una gran trayectoria, bien reconocidos. Y de pronto nos damos cuenta que tenemos un largometraje, no hay manos, y pues ya, pues fue muy padre, la verdad. Y este, y ese largometraje se estrenó hace unos días, el 23 de septiembre en el Festival de Guanajuato. En ese largometraje yo hice la dirección de fotografía, este, y bueno, pues de hecho fue gracias a ese trabajo, a ese largometraje, que yo dije, pues yo quiero hacer fotografía, ¿no? Que la verdad, pues también le entro a la dirección y al guión, ¿no? Ya te perdimos. No, está bien. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escuchaba, ¿sí? Yo sí lo escuchaba. No, yo no. Perdón por esa transmisión tan accidentada, pero... Sí, un ratito ahí de... No. Yo sí te escucho, pero ellos aparentemente no. Sí, yo no. No sé si lo escuchaba. ¿Y tú lo escuchas? Ok. O motea y desmotea esa madre. Pues, sí, estamos, este, ¿cómo se llama? Yo creo que en la transmisión más accidentada. Sí, sí, Chomsky. Ya me salió. Pero necesitarás decirlo a él para ver si es cierto, ¿no? A ver. Hola. Sí, ya. Bien, todos. Ahí estamos. Hola, Dios. Como más o menos... Muy bien. Este... Digo, pues, al final fue un largometraje, ¿no? De un poquito más de hora y media. Dices, aquí le entro a la fotografía, empiezas a dirigir. Pero estamos hablando de que estás a la mitad de la carrera, ¿no? En ese momento. Sí, así es. Sí, pues, la verdad, yo entré a la carrera como... Pues, ya, igual, con esta arrogancia que les comentaba, diciendo, no, pues, yo voy a ser director, ¿no? A mí no me interesa como otras, este, ramas del cine. Y ya, pues, viendo que uno es bueno en tal cosa, no es bueno en tal otra cosa, pues, ya se va dando cuenta como... Ah, pues, a lo mejor me interesa otra cosa, ¿no? Otra de las muchas disciplinas del cine. Y, este, y, ajá, pues, gracias a ese cortometraje, la verdad, pues, dije... Yo creo que lo mío es la foto, ¿no? Pero sí, también me late la dirección, y en especial el guión también. A mí me gustaría mucho poder dirigir mis historias. Este... Acabas de ganar también... Perdón, acabas de ganar un concurso de guión, ¿no? También. Sí, hace poco, en el Festival Internacional de Cine de América, ganó un guioncillo que hice para la materia de guión 2, ahí en la escuela. Sí, pues, la verdad, eso estuvo bien padre, porque, curiosamente, pues, ese guión lo metía a varias convocatorias donde no salió nada, convocatorias de producción. Y, bueno, pues, ver que finalmente dio un poco de frutos, pues, ya, es bastante reconfortante. Además de que, bueno, el premio era un apoyo monetario, entonces, pues, ya, con ese dinero, creo que podrá salir adelante ese corto. Bien, muy bien. Muy bueno. Hemos platicado con una gran cantidad de músicos, compositores, ¿no? Y, pues, más o menos, existe como ciertas similitudes en cómo van escribiendo sus canciones. Entonces, pero, ¿cómo se escribe un guión? ¿Qué haces? O sea, porque no es lo mismo que vayas caminando y de repente, ¡ay! Se te ocurre una frase y ya la escribes, ¿no? Y llegas a la guitarra y le tocas ahí. ¿Cómo haces un guión? ¿Qué tiempo le dedicas para hacer un plan? Pues, es que, podría decir que ni yo sé la respuesta exactamente, pero, pues, a veces sí es un poco así. Como dices, por ejemplo, algo que me ha resultado muy útil, digo, o sea, pues, yo tengo como algunos, no sé, unos tres guiones de cortometraje, a lo mejor. Y uno del largometraje, pues, que de hecho todavía lo sigo trabajando. Pero, no, pues, algo que me ha servido mucho a mí es siempre llevar una libreta donde anoto cosas que se me van ocurriendo o que voy encontrando. Frases que encuentro en alguna revista o alguna noticia de un periódico, este, o leyendo como alguna novela o algún cuento. Igual cosas que me van gustando y eso. Y a partir de ahí, pues, como que uno creo que lo deja reposando un tiempillo. Poco a poco va como agregando más cosas que igual, pues, que se va encontrando. Hasta que en algún momento dices como de, órale, pues, aquí puede haber una historia, ¿no? Ese, al menos hasta ahora, ha sido un poco mi método. Además de que siempre me han interesado historias de tipo, pues, como drama. Drama, drama, no sé cómo llamarlo, pues, un drama como muy crudo, muy tipo de Kieslowski. Me gusta mucho Krzysztof Kieslowski. Se me hacen como dramas muy cotidianos, muy urbanos, por decir así. Pero que aún así creo que pegan muy duro. Y también me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, dentro de esos intereses uno siempre le va buscando, etcétera. Pero, digo, eso es lo que yo he visto hasta ahora un poco, ¿no? Yo creo que, imagino que cada quien tendrá como su forma específica. No, y que vienes empezando también. Por eso se nos hizo interesante jalarte porque, bueno, Puebla sí ha tenido gente en el cine y todo. Pero aún lo vemos como que es unión de las ramas que está bien en pañales. O sea, tiene un potencial muy grande. Hay locaciones, hay técnicos, hay cualquier cantidad de gente. Pero como que no se ha sabido explotar tanto como lo hicieron en su tiempo los de Guadalajara, por decirlo así. Entonces, tú apenas, ¿sabes? Sí, como recién salidito. Y pues ya estás pegándole ahí con todo. Y como dices, o sea, no buscando primero el financiamiento y tocando puertas para ver qué sale, ¿no? Sí, pues sí. Saludos a Histeria Silva Martínez. Nos pregunta de qué hablamos porque acaba de entrar. Bienvenida, gracias por seguir la transmisión. Estamos platicando con Jan. Lo voy a intentar. Ciencias y Housky. Ahí va, más o menos. Cineasta poblano que recientemente estrenó un largo metraje en el Festival de Cine de Guanajuato. Y también ganador de un premio de cortos, no, guiones, perdón. El guión. De guión y un corto también tienes ahí en Canal 22 en Limarca. Sí, sí, también. Estamos hablando de... No está bien ni te titulas. Ya. Chon, chon. Sí, pues, híjole. Sí, pues sí. La verdad, este... Pues sí, es como un empujón, ¿no? Pues uno se llega a preguntar como, híjole, pues sí será lo mío. No veo que como que ande ganando nada o que me tomen en cuenta. Y, pues, sucede esto. Y, pues, la verdad, este... Sí, da mucho gusto. También hace poco, hace poco más de un año, año y medio, estuvimos en el Dox Puebla, en el Reto Dox, con un corto que dirigió igual mi cuate Juan Pablo García. Yo hice la foto con un amigo, con Deliberto Ortega, y este... Que se llama La Rueda de Piedra. Que ayer, bueno, ha estado así... Yo ya perdí la cuenta de los festivales. Justo ayer nos comunicó el productor, Javier Kotsomi, que entró a un festival en Colombia. Entonces, pues, ahí va. Igual, estuvo ganando cosillas por ahí, ganó en el Festival de Cine de León, estuvo en Sanate. Entonces, pues, la verdad, bien padre que ha estado. Sí, cosas que ya se mueven y que Puebla no figuraba tanto, al menos en los festivales. Sí, es figurable, pero no tanto, así como... Y digo, pues, yo creo que es como padre, porque ya, poco a poco, pues, ya que surgió la... La primera escuela pública de cine en Puebla. Digamos, ya estaba que la OPAEF, que Cine Arte, alguna otra por ahí como de comunicación enfocada en cine, algo así. Pero ahora ya con esto, pues, ya... Creo que es evidente que ya se ha empezado a hacer un buen de cosas. Ya sinastas poblanos han estado en este... Han ganado cosas, han estado en muchos festivales nacionales e internacionales. Entonces, pues, ya creo que es como inminente que llega el momento en el que Puebla ya logre desarrollar una industria, si tal vez no del tamaño de la Ciudad de México, que ya tiene décadas, Sí, ya un lugar donde se pueda decir aquí, en Puebla, se hace cine, ¿no? Y bueno, si... Al menos eso espero, ¿no? Esperamos, creo yo. Entonces, en este cortito... En este corto tiempo, en este tiempo tan corto, estamos hablando de un largometraje, un guión, un corto. ¿Qué sigue? ¿Un videoclip para Foo Fighters o qué onda? ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría hacer? Sí, pues, de hecho, por mi cuenta, así casualmente, todos mis amigos son músicos. Bueno, yo diría que es una suerte, una gran suerte. Yo soy el único menso, que no soy músico, pero también, pues, ya dentro de poco se va a estrenar un videoclip que les hice a Lechuga Mecánica, una banda de rock infantil a Puebla, que el videoclip ya está. Lo único que falta es la mezcla final, que todavía la mezcla de audio, que todavía la siguen trabajando. Pero sí, y bueno, lo que más me urge ahora es titularme, ¿no? Con un, este... Pienso titularme por un cortometraje, escrito, dirigido y fotografiado por mí. Esa es un poco la... Esa es un poco mi arrogante propuesta. No más. ¿Y en eso cómo vas? ¿En qué porcentaje vas de eso? Híjole, pues ahí tengo un boceto de guión que no me gusta, que lo quiero todavía trabajar. Quiero que sea de ciencia ficción. Y bueno, que... Creo que la ciencia ficción en México no es que sea difícil de hacer, sino que se tiene mucho la idea de que la ciencia ficción a fuerza tiene que ser de naves espaciales, de aliens, de viajes en el tiempo, cosas relacionadas con el ejército, tecnología, que la verdad, en un ámbito como Estados Unidos, se presta mucho, debido a que es menos símil, o sea, que ahí suceda inversión, todo el dinero que le mete el gobierno al ejército, digamos, pues, está la NASA ahí, o sea, es como evidente la relación con el espacio, es como muy verosímil. Pero, por ejemplo, lo que he visto últimamente en ciencia ficción de tipo mexicano o latinoamericano, por ejemplo, de mis pelis, así que se volvió de mis pelis favoritas, es la región salvaje, ¿no? Que, híjole, pues no es para nada inverosímil que suceda, digamos, obviamente en el terreno de la ciencia ficción, que suceda lo que sucede en esa peli, ¿no? O sea, en un ámbito mexicano es perfectamente posible, ¿no? También está esta peli de Comprame un rebol, que es ciencia ficción social, que también se me hizo buenísima esa peli. Entonces, de que se puede, se puede, ¿no? Pero, este... Sí, pues, de eso va un poquillo mi guión, una onda un poco... Aparte, curiosamente, relacionada con una pandemia, en mi defensa, la escritura del guión comenzó antes del coronavirus, hay testigos, mi director de tesis está de testigo de eso, pero sí, pues, va de una pandemia, de una cuarentena. Pero sí, pues, la verdad, ando ahorita trabajando un poco en el guión, este... Y bueno, contando un poco de dinerillo para... A ver, a mí me gustaría, la verdad, poder sacar algo con cierto nivel de producción y, a lo mejor, no... Dejando un poco la producción de lado, lo que sí es que me gustaría, digamos, pagar, aunque sea simbólicamente, a los involucrados, ¿no? Creo yo que... Eso, si bien no siempre se puede hacer, pues, siempre... Creo yo que se debería ya de... Empezar a hacer siempre en la medida de nuestras posibilidades, porque el oficio como el arte del cine, híjole, están bien demeritados, así, tanto en México como en Puebla como en Latinoamérica, o sea, la gente cree que comemos aire, o no sé, ¿no? O sea, y digo yo que también me dedico, además de... O bueno, de intentar dedicarme al cine, pues, también hago videos de bodas, de bautizos, también hago, este... Hay que poner de algo, ¿no? Torneos de japkido, y la raza te regatea, ¿no? Cuando llevas tu cámara, que te costó 50 mil pesos, llevas tus ópticas, llevas tu conocimiento, entonces, la verdad, o sea, yo creo que a mí me agradaría que ya, de... Así como está evolucionando la cosa en Puebla, en torno al cine, pues, ya la gente empieza a verla de otra manera, como de, ¡ay, qué lindo! Pues hace cortitos y eso, ¡qué padre, ¿no? Pero, pues, no solo el qué padre, sino que también es mi fuente de alimento, de ingresos, de techo, ¿no? Entonces, pues eso... ¿De qué no era gratis? Sí, sobre todo que es una de las... ¡Cállale! Sí, es una de las profesiones que son... son caras... un cortometraje, puede ser... Ahora eres tú el que se va, Nereo. ¡Cállale! Aprovecho para cargar... Podría cargar mi celular. Sí, sí, sí. La que va. Este, pues en lo que se restablece, Nereo, y este... y regresa Jan con su cargador. Saludos a... Histeria Silva. Pregunta por la región... Región salvaje, ¿no? Este... Bueno, este es... Sí, ya se quedó ahí con... con dientitos, como de ropa. Y este... Ya del plano se fue. De que lo buleamos, yo creo. Y este... Y bueno, ¿no? Te dice, sí, sí, esa de los virus están buenos. Híjole, quién sabe si después de la pandemia... Te quedan ganas, ¿no? De continuar con esa región. O por el contrario, tengas material para aventar para arriba, ¿no? Acerca del... Del virus. Sí, carajo. Sí, pues corre un poco el riesgo de esa historia de que se interprete como relacionada con el coronavirus, ¿no? Cuando, pues... O sea, no trata con el coronavirus. Pero... Sí, pues está como ese riesgo bien... Inherente. Exacto. Mira, ya que regresó Nereo y se levanta por... Seguramente por las... Por las cheves, pero... Pero bueno. Pues mira. Este... Nos queda poco tiempo, nos queda como 10 minutos y hay muchos temas que quisiéramos platicar contigo. Por ejemplo, este rollo de los recursos, ¿no? De los fideicomisos, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Este... Porque bueno, grandes cineastas mexicanos, ¿no? Como este... El negro González Iñárritu, e incluso el Chivo, ¿no? Este... Que es uno de los... De los masters en la fotografía del cine. Pues ya no están... Buscando este tipo de fideicomisos, ¿no? Quizás porque ya ni siquiera trabajan en México. Pero... ¿Qué opinión te merece ese asunto de los fideicomisos? Pues es que mira, la verdad, pues yo te encuentro emociones encontradas, valga la redundancia. Pero este... Sí, porque, a ver, los quieren eliminar con un discurso como de, a ver, hay mucha corrupción, acá mucho de este dinero ni siquiera llega a donde debería, órale, pues eso es válido. Pero por otro lado también es como de, oye, pero no puedes dejar la mesa vacía, ¿no? Pues que los quitas y qué va a ver, ¿no? Hace poco, en una práctica relacionada con el largometraje este que se estrenó, el productor dijo algo que, la verdad, pues a mí me hizo como mucho sentido. Que dijo, a ver, está muy bien aplicar a Insigne, a Fonca, etcétera, ¿no? Pero el Insigne y todas esas instancias, pues puede que no siempre estén ahí. Incluso puede que nunca estén ahí, ¿no? Pero aún así, pues, creo que debería poder, tal vez intentar hacer arte, ¿no? Por ejemplo, a ver, a mí la verdad se me hace, no se me hace buena idea eliminar esos fideicomisos. Pero por otro lado, híjole, pues es probable que tal vez yo, particularmente yo, jamás me los gane, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿dejaré de hacer cine? O mejor me dedico a otra cosa. Pues no sé, creo que no, ¿no? Pero pues sin duda es polémico que los quiten, ¿no? Pues yo preferiría que no lo hicieran, pero aún así creo que no debería ser un impedimento para hacer cine. Tal vez podríamos buscar maneras de hacer un cine pobre. Porque, a ver, no hay otra, ¿no? Un país bien pobre. Somos un país jodido, hagamos cine jodido. Jodido en sentido de dinero, nada más, ¿no? No en sentido de historias. Aunque caigamos en el riesgo de regresar al cine de ficheras. O sea, es como dices, es... Porque digo, a lo mejor lo más fácil pudiera ser borrón y cuenta nueva. Los que ya tuvieron esos apoyos, pues aguantenla tantito, ¿no? Porque como decías hace rato, ¿no? Siempre se la ganan los mismos. Esos cuates ya están llenas de dinero porque pues a cada ratito ya ni siquiera seguramente escriben lo que meten a concurso, ¿no? Ya tienen a alguien que lo hace. Yo creo que una de las trincheras más... O bueno, una de las partes que más se tiene que atacar... Muchos le echan culpa, como los fideicomisos y eso. Pero, por ejemplo, jamás creo que se ha armado semejante revuelo por el hecho de que las salas de cine no pasan cine mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué el cine mexicano no gana tanto dinero como debería? Pues porque no hay públicos, ¿no? ¿Y por qué no hay públicos? Pues porque te enfrentas a nueve salas donde pasan Avengers y una sala a un horario de la fregada a las once de la noche donde pasan una buena peli mexicana, ¿no? Una peli buena, así de alegra y todo, ¿no? Híjole, pues así... ¿Cómo vas a querer que te retribuya en taquilla, no? También creo yo que a lo mejor armar espacios de exhibición independientes que ya poco a poco, ya desde hace tiempo ha habido y poco a poco han salido otros, en especial ahora con la pandemia, yo creo que eso también puede ser una solución literal. A mí me encantaría que sucediera algo así como de... como suceden los toquines de bandas, ¿no? Pues 250 pesos por cover, 50 pesos por cover. Pues igual, vienes a ver mi cortito, 50 pesos por cover, pues así, para pagarle mínimo al sonidista o al de arte, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez esa podría ser un pequeño comienzo, ¿no? Definitivamente no algo definitivo, pues porque también suena fregado. Pero sí, un comienzo, ¿no? A abrir ese tipo de espacios. Sí, no, yo creo que otro asunto que... Dale, dale, dale. Échale, échale. Ok. La apertura esta de las escuelas públicas, que por ejemplo Puebla no tenía escuela de cine, no sonaba así como una escuela como tal en la ciudad. Y yo creo que sí hay como un cambio de... que poco a poco se ven otros públicos. O sea, para empezar, alguien que se mete a una carrera que sabes que no te va a dejar dinero, pero hay pasión, ¿no? Y a eso ya habla bastante, ¿no? Me gusta el cine, lo que sea, pero es cine. Y también vemos que como que un público empieza ya a buscar cosas o sabe que te gusta a ti otro tipo de cine y te preguntan, oye, ya me enganchó esto, por dónde me voy. O sea, como que yo veo que sí hubo un poquito de apertura, pero lo que sí veo que está frenando mucho, al menos en nuestro contexto de Puebla, no hay apoyos. O sea, la universidad ya puso la escuela, pero no vemos así que esté apoyando producciones. Por ejemplo, ustedes que eran estudiantes, debieron haberles dado un barote por la producción y echarle ganas e incluso, pues, ese ya vale para el título, ¿no? O sea, ya están en festivales que no cualquiera llega y ya está hablando de una calidad en ese equipo al menos, ¿no? ¿Tú cómo has visto ahorita que estás así como recién llegado comparado con lo que te cuentan los profes, por ejemplo? ¿Sí ha cambiado? ¿Vamos estancados? O sea, ¿de cómo han vivido ellos así en la situación del cine? Ajá, y tu percepción de los apoyos aquí local, ¿no? Localmente hablando. Híjole, pues es que hablan de apoyos a los que yo, la verdad, o sea, luego ni siquiera puedo aplicar porque ya son como de postproducción, ¿no? Oye, ¿cómo voy a postproducir algo si no ni siquiera tengo una producción, ¿no? Y, bueno, pues, digo, tuve la fortuna de contar con algunos profes, pues, muy talentosos que sí han ganado apoyos tipo Fiesine, Foprocine, etcétera. Pero, y bueno, pues, que era lo que continuaba hasta hace poco, al parecer. Y no sé, pues, a mí me lo imagino como algo bien lejano, la verdad, ¿no? Como yo yendo, ganándome acá tal dinero, o yendo a un pitching para presentar mi proyecto. Híjole, lo veo así lejanísimo, lejanísimo, en el sentido de que, pues ya, no sé si llegué tarde, o ya más bien, otros ya llegaron por mí ahí, ¿no? Sí, pues así lo veo, como dije, creo que a lo que le tiro por ahora al menos, pues es como a la hechura pobre de cine. Independiente, total. Sí. De hecho, curiosamente, en ese largometraje, el que más nos dio apoyo en especie y en dinero fue el municipio de Zacatlán. O sea, ni siquiera el estado de Puebla o el municipio de Puebla. Zacatlán estaba encantado con nosotros, ¿sí? Y, bueno, pues, un apoyo así, la verdad, inmenso, inmenso. Sí. Es un homenaje bien bonito para el pueblo y para la cultura de la relojería ahí, ¿no? Esa fábrica emblemática. Así es. Sí, porque aparte cuando ya llegué, cuando lleguen a ver la película es de, mira, ese es mi pueblo, bueno, mi ciudad o lo que sea, ¿no? Joder. Esta es mi villa. Este, y ya viste esa sombra que va pasando ahí, soy yo, ¿no? También mucha gente se dice, eh, chido por eso. Sí, por cierto, saludos a las chicas de Insanian, ¿no? Bando de metal de Puebla, Zacatlán, precisamente. ¿No? Saludos a las chicas de Insanian, si no, pues ya les diremos que les mandamos saludos aquí en el Vortex, ¿no? Entonces sí, pues sí, definitivamente lo que es el apoyo y demás. Ahora, esta necesidad de trabajar, como dices, en este cine precario, ¿no? En esas producciones precarias en cuanto a los recursos que estás utilizando. De alguna manera será como una nueva corriente, una tendencia, una forma de hacer cine que digan ahora en los Oscars, ¿no? Bueno, ahora las películas nominadas por cine precario, ¿no? Digo, estoy diciendo esto, pero... ¿Pero crees que vaya para allá? Pues yo creo que incluso ya está ahí un poco, ¿no? O sea, ya hay pelis que se han grabado con teléfonos, celulares y eso. Luego, pues la tecnología también ha dado de su parte, abaratándose un chingo. Pero, pues ya... Digamos, aunque sigue teniendo un costo considerable... Sigue siendo carísima, imagínense cuánto costaba antes, ¿no? Sí, exacto. Pero ya no es inaccesible, como lo era hace 30 años, pues. Así es, pues antes era con celuloide, ¿no? 30 años lo cualquiera filmaba. Sí, ahora, yo creo que ya más bien desde un tiempo para acá ya va para... ya se ha mantenido este tipo de... pues como dices, tal vez corriente, ¿no? Por ejemplo, ahí hace un año o dos, no me acuerdo, que me parece, si bien recuerdo, que ganó el Oscar este documental que se llama Forzama. Que, híjole, pues fue grabado en condición de guerra, ¿no? ¿Qué más fregado que eso? Y aún así se hizo el cine, ¿no? Aún así se logró. Y este... entonces, pues, sin duda, yo creo que es inevitable, la verdad, que eso suceda. La verdad, el único problema que le veo es que... a ver, pues que sea jodido no signifique que esté chafa, ¿no? La peli. Claro. Sí, porque tampoco se trata de... ah, sin bronca, lo hacemos con celular. A ver, el celular tiene sus limitantes, ¿no? A ver, no grabes de noche, no grabes este tipo de tomas, no grabes en movimiento, si no tienes tal herramienta. Entonces, más bien, más bien, adáptate a tus limitantes, creo yo, ¿no? Ajá, claro, ¿no? Y el audio y demás. Sí. Eso sí. ¿Qué directores y qué películas son tus favoritas? Híjole, pues mis favoritas, Jurassic Park, Alien, Electro Pasajero, El Decalvo de Kieslowski, Blade Runner, pero curiosamente Ridley Scott no es de mis directores favoritos. No, pues directores favoritos... Blade Runner y Scott, cuando estaba Harrison Ford en pleno, ¿no? Sí. Sí, recién salido de Star Wars. No, pues directores Kieslowski, este cuate que está haciendo Ciencia Ficción, el Denis Villeneuve, o no sé cómo se pronuncia, también me late bastante, me gusta mucho lo que hace. ¿Y habría algún... Me quedé un poco en blanco con nombres de directores, no sé, pues ahí están mis pelis. ¿Habría algún actor con el que quisieras trabajar? Híjole, pues me encanta, a muchos creo que no les gusta, pero a mí me encanta así lo que hace Ryan Gosling. Ah, este director, el Nicholas Windenreffen, el de Drive, el de Demonio Neón, él me gusta mucho su estética. No sé, como que su cara de Ryan Gosling, como que es una fea belleza, creo yo. Y él me gusta mucho. Bueno, Joaquín, o sea, me estoy yendo a lo más, más, ¿no? Pero, este... No sé, pues de mexicanos, la verdad, hay muchos actores mexicanos buenísimos, ¿no? Pero, no sé, pues creo que me ha faltado verlos desenvolverse en distintos tipos de papeles como para decir, ah, pues me gustaría trabajar con él, ¿no? Por ejemplo, Damián del Cázar, pues se me hace excelente, pero no haría algo como lo que... No lo haría ser un papel como tipo Luis Estrada, ¿no? Para nada. Y creo que solo lo he visto en ese tipo de papeles. Sí. Pero, pues eso. Muy bien, muy bien. Para ir viendo, a ver si en unos añitos, ahí regresamos a este programa. Ay, mira, sí lo dijo. Ya, invitamos a los dos para que, ¿no? Para que nos cuenten cómo les fue. Que la verdad, los actores con los que a mí me encantaría trabajar, que son mi prioridad, son actores de Puebla. Porque, pues no sé, como que tengo un poco... No sé si es algo muy romántico, pero pues hacer cine en casa es como un poco mi sueño, ¿no? Y así, pues hay unos actores y actrices. Sí, buenísimo, sí. Sí. Yo creo que no tengo que irme ni a Estados Unidos, ni ni siquiera al DF. O bueno, la Ciudad de México. De hecho, con la película del Mar entre las Casas, lo que hicieron allá en Zacatlán, yo ahí vi, sí, el sentimiento, que no fue bien chingón, de decir, no me desconozco a la banda que está atrás y la banda que está en tu hongo. ¡Pues huevos! Esos son mis cuartes, de qué chingunza, es otro rollo, a ver, dice, yo estoy en Puebla, pero quién sabe quiénes son, ¿no? Si no estás viendo, sabes, sus trayectorias, este Duque no es actor, o sea... Sí, pues uno se ve reflejando de una manera distinta, ¿no? Y lo que yo vi ahí, y ya venía así como pensando en esa idea, y sí, cuajó bien chido, de que ustedes como cineastas van a lograr conjuntar a los que andan regados del teatro, a los músicos, a técnicos... Eso. O sea, hay disciplinas que están como... Nadie las ve, porque el cine es una forma de que llegue algo, pero rapidísimo, ¿no? Sí. Sí, pues... Sí, en esta peli, las que vengan... Así es. O sea, si usan banda local, hasta a toda madre, ¿no? Sí, yo creo que ese sería... Ese es al menos mi prioridad, ¿no? Y creo que por el momento debería ser la de todos nosotros que queremos dedicarnos a esto. Muy bien. Pues, Jan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me gustaría que nos dijeras qué consejo... Y tomando un poquito la idea de Histeria Silva Martínez, a quien le agradecemos que haya seguido la transmisión, que decía que, bueno, pues a lo mejor un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, quisieras una película, ¿no? Acerca de un viaje en el tiempo, ¿no? Con este tipo de ficción. Tomando en cuenta eso del viaje en el tiempo, ¿qué consejo te darías, con lo que sabes, con lo que has ganado ahorita, al chamaco arrogante que dijo, pues ahora le entramos al 7? Híjole, yo creo que le diría... Abraza tu ignorancia. Sí, o sea, creo que fue... O sea, de lo que más he aprendido, es decir, ah, pues no sé, ¿no? Eso. Pues muy bien. Muchas gracias. Y, pues, a toda la gente que piensa estudiar cine, hacer cine, pues ahí está el mejor consejo, ¿no? Abrazar la ignorancia y aprender de lo que no sé. Pues muchas gracias. Al contrario. No, hay que felicidades y sí, ahora sí es un orgullo de ser parte de la banda. Y, pues, escuchar, ahora sí, seguir, seguir así tus pininos que ya ni son tan pininos. Órales. Ahí vamos, este, siguiendo las trayectorias de la banda. Órale. Y que esa cascada de premios continúe, ¿no? Ojalá. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con alguna banda internacional, ya confirmaremos cuál, y próximamente también por aquí, el lunes del Vórtice, a las 10 de la noche. No se pierdan, hashtag, pues sí, a las 10, con el doctor Abel Pérez Rojas. Y, pues, vámonos. Bueno, ustedes no, porque vamos a tomarnos una foto. Pero, pues, ya. Vámonos, don Carlos. Nos vemos a los días. Muchas gracias. Vámonos. Hasta luego. Así es cierto. Gracias. 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 Gracias.